Hola amigos, espero que estén súper bien Hoy voy a estar grabando un vlog jugando a la aplicación Randonautica A ver hacia dónde nos lleva No sé si llevarme ese tripode ¿Será? Vamos a empacarlo de otra manera, nunca sabe Para que no estén después hablando del mal uso de mi tapabocas Este simplemente no se puede manejar sin respirar bien Y bueno amigos, una pequeña parada porque donde voy es súper lejos Porque voy hacia el norte Así que vamos a la casa donde nos marcó la aplicación A ver pues qué de raro tiene o qué pasó porque me la marcó Bueno, nos fuimos Bueno amigos, hemos llegado Esa es la casa de ahí, una carita pequeña Lo primero es que veo que todo el barrio está como pues remodelado por decirlo así Y esta es la única casita que está como a la mitad como de dos edificios Pues me imagino que nadie viviera aquí, ¿no? De entrar obviamente no puedo porque es propiedad Privación, así que no O sea, en sí se ve como una casa viejita ¿Para qué? Y es una chiquitica, o sea, entre dos edificios Así que ustedes juzguen Ustedes no sé verán qué pasará aquí Solamente yo me pegué el viajecito acá porque fue lo que Randonauta me mandó así que vamos por la siguiente casa Y bueno amigos, aquí ya llegamos a la segunda casa Vamos a grabarla Como hay mucha gente no quiero como que llamar mucho la atención Así que vamos a grabarla solamente Ahí se los dejo a su criterio A ver qué era esta casa y por qué me la habían mandado O sea, si me la mandó fue por algo, no sé De igual forma voy a ver si voy a estar investigando A ver qué pasó y todas esas cosas Pero de igual forma no voy a como que a publicar como la ubicación No quiero tener problemas así que de pronto esa casa No sé, de pronto el dueño se enoje o algo Así que lo voy a dejar hasta ahí Esas fueron las dos casas que me marcó Posteriormente de pronto si me sale alguna otra Pues algún otro lugar que me indique la aplicación Pues si me sale, no sé, tramadora Pues voy allá y pues lo grabo otra vez Y bueno amigos y sin más nada que decir Y los espero en el próximo video Y lo último que se dice cuando termino un video en YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!